Hola a todos y bienvenidos. Soy Juan Gabriel Gomila, instructor online en Udemy, con más de 50.000 estudiantes en idioma hispano en todo el mundo y tengo conmigo a un fantástico desarrollador de videojuegos de España, Carlos Coronado. Hola, ¿cómo estamos Juan? Muy bien, nos traes un fantástico curso de desarrollo de videojuegos para Unreal Engine, porque Carlos es desarrollador de Unreal desde hace muchísimo tiempo. 4 juegos he sacado ya para Unreal para 8 plataformas, incluido el último, Infernium, para Switch y Play 4. Y ahora sigo haciendo juegos para consolas también. La verdad es que Carlos es un referente en el mercado hispano del desarrollo de videojuegos y que ha desarrollado 4 juegos, como bien comentan, en una gran cantidad de plataformas y es un caso de éxito a tener en cuenta. ¿Y qué nos traes en este curso? Pues te traigo un cursazo, aunque los dos somos profesores, de hecho, de 38 horas, casi 40, de Unreal Engine de 0 hasta profesional, y que es un curso perfecto para todas aquellas personas que quieran o empezar a desarrollar videojuegos o, por otra parte, aprender a Unreal Engine. Creo que puede venir realmente súper bien. De hecho, el lanzamiento, ya lo sabes, me ha apretado bastante, o sea, ha ido mejor de lo que nos esperábamos, se han acabado los cupones. Sí, 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 hemos tenido unos 400 estudiantes en apenas 48 horas, ha sido uno de los mejores lanzamientos en los últimos años de cursos en español en Udemy, y la verdad es que cualquiera puede hacer videojuegos con tu curso, ¿verdad? Sí, porque además tiene una cosa muy curiosa, que es que no programamos picando código, que es algo fantástico de Unreal. De hecho, yo todos mis juegos los he hecho con Blueprints, que es como un sistema de programación gráfica en el que unes cajas y las cajas hacen cosas, son como los catalanes. No, la verdad es que es un sistema muy cómodo porque el que se inicia en el mundo de los videojuegos, la primera traba que se encuentra es la fase de programación. Sí, eso es como el escollo, ¿no? Y aquí ya se supera desde el principio. Ojo, que en un curso, como ya sabes, vemos también diseño de niveles, de entorno, iluminación, partículas, materiales, vemos todo de Unreal Engine. Incluso llegamos a ver, ojo, inteligencia artificial, que ya son palabras mayores. Pero se hace todo mediante los Blueprints y todo mediante una interfaz que a veces Unreal nos da la sensación de que, wow, Unreal, el motor este del Fortnite y de los juegos tan difíciles. Pues mira, Unreal es gratuito y Unreal es, cuando te pones, mucho más fácil de lo que te parece. Sí, de hecho, muchas empresas de videojuegos ya lo utilizan como el motor de desarrollo de sus propios juegos en grandes consolas, en PlayStation, en Steam, en Switch, en donde sea. En mi caso particular, por ejemplo. En tu caso particular. Por tanto, no es que sea una herramienta única y exclusivamente para individuos en concreto, sino los grandes estudios utilizan Unreal Engine. Yo no solo diría eso, sino que otras empresas de motores de videojuegos copian a Unreal Engine. Por ejemplo, el editor de materiales, que ahora está en todo el mundo, el original fue Unreal. Y muchas empresas AAA que tienen motores propios, lo sé, porque empleados lo han comentado, ¿no? Muchas herramientas son copias de Unreal. Es decir, que Unreal es bastante cañero y luego todo el mundo copia, por lo que es el motor que si quieres entrar a trabajar en la industria AAA, es lo más parecido a, por ejemplo, el motor de Grand Theft Auto, el motor que usan en Rare, el motor que usan en Ubisoft para los Assassin's Creed. Es un motor realmente versátil y realmente estandarizado en la industria vallana. ¿Y qué tipo de juegos aprenderán a hacer? Porque hacemos unas escenas 3D impresionantes, pero ¿qué tipo de juegos llegarán a hacer? Pues mira, el juego que vamos a hacer durante el curso es un juego que tratará de, en un entorno 3D dado, más o menos abierto, no será lineal, el jugador abrirá una puerta y tendrá un tiempo limitado para coger ciertos objetos. Y cada vez que coja un objeto, el tiempo le suma. ¿Qué pasa? Problema, hay enemigos. Y hay como secretos también, haremos secretos para que veáis un poco, ¿no? Programar un poco más allá. Haremos mucho de diseño vertical, muchísimo. Haremos también puzzles y haremos curvas de dificultad, es decir, no, joder, no solo de coger cosas. No, la gracia está en cómo está configurado cada nivel y cómo con la misma mecánica, poniendo las cosas de forma diferente, cambia, ¿no? Por ejemplo, imagínate un nivel que hay un botón y una puerta, y si tú tienes todos los objetos que coges, pulsas este botón y se abre la puerta y ya puedes irte al siguiente nivel. Pero ahora imagínate otro nivel en el que tenemos también el botón que abre la puerta, pero ahora el botón, en vez de estar delante de la puerta, está por otro lado. Y el jugador tiene que acordarse que el botón está ahí, entonces abrís la puerta y tal. Todos estos secretitos de Game Designer también los vamos a aprender con el curso. Y la verdad, el curso es que en 40 horas nos convertiremos en unos casi expertos del desarrollo del videojuego, porque podremos hacer nuestros primeros proyectos y llevar nuestros gustos sobre videojuegos plasmados directamente en un proyecto. Exacto, o sea, te habrás el curso y saldrás con esas herramientas suficientes para hacer lo que te dé la gana con un real. De hecho, yo soy profesor también en la Universidad de Barcelona y a mis alumnos de la Universidad de Barcelona, que es la única universidad que se cuela en el top 50 a nivel mundial, en el ranking EQS, usan el curso de apoyo. Es decir, ellos dicen, Carlos, mírate el capítulo sobre materiales, transparencias y tal. Lo usan de apoyo porque es como un compedio gigante todo lo que se puede hacer con un real. Y yo creo que eso también es positivo para desarrolladores que a lo mejor han tocado una parte de un real, pero quieren aprender todo lo demás. Pues yo creo que el curso también es fantástico. Pues yo creo que es un incentivo más que suficiente para apuntarnos al curso. Así que yo me voy a apuntar ya, voy a hacer el curso con Carlos y voy a llevar mis habilidades un poco más allá. Te voy a robar tus técnicas para el próximo videojuego que lance. Así que yo creo que nos podemos ver en clase directamente con el curso de Carlos. Así que a por ello. Venga. 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 ¡Gracias!